¡Minuto 90! ¡España apunta de pasar de cuartos de final! ¡El árbitro mira el reloj y... ¡Acaba el partido! ¡Sí, sí, sí! ¡Hemos pasado de cuartos de final! ¡España Grifinade! Este año todas serán hinchas de la selección. Ven a Mediamar del 16 al 24 de mayo y date el gustazo de pasar de cuartos. Compra tu nuevo televisor y si España pasa de cuartos de final, te devolvemos la cuarta parte del importe. Mediamar, yo no soy tonto.